La comunidad que estoy generando actualmente es base a electrónica, a pesar de que en mi biografía digo que toco música cumbia, música rectón, más lo que escuchamos aquí en nuestro país y me he tenido que adaptar a esos géneros ya que aquí en La Paz más que todo no existen muchos eventos de electrónica como en México o en Europa, entonces es como que adaptación mía a estos géneros musicales para poder crecer tanto en el departamento como en el país. ¿Y qué tal te va con los raves? Muy bien, tengo un grupo de amigos que organizamos raves o también me invitan igual a raves. El último rave que me encantó es de los artistas Solo Uni. Es igual a unos que los sigo. ¡Wow, que reivindazo los chicos! De Solo Uni son, para mí igual son una imagen, unos ídolos para mí, en las cuales fue en Copacabana, su rave al atardecer, o sea, fue hermoso, único y desde ahí era como que me adentró lo que es la música techno, la música hard, la música, más que todo la melodía, Melodic Techno, es la variante electrónica, entonces, es como que ahora está pegando más. Melodic Techno. Sí, sí, sí. Ok. Y me estoy adentrando más y empezando a producir actualmente ya ese género. Ahora, desde la ignorancia te pregunto, ¿cuánto duran tus sets? ¿Cuántas canciones tienen? ¿Cuánto tiempo de tomar un set? Bueno, los sets más que todo se derivan de una hora, pero hay un show actualmente donde estoy tocando, que es Warm Up, es una discoteca que está en San Miguel, recién se acaba de reaperturar, igual los invito a todos a venir ahí este viernes, sábado voy a hacer este fin de semana, y estoy ahí actualmente, la cual dura, mi show en sí son de cinco horas y un set es de una hora.